Así ha quedado el invernadero del Instituto de Aguas Vivas. Un incendio ha dejado calcinadas la caseta de obra y las herramientas. Me personé, vi los destrozos que habían hecho, me asusté muchísimo porque el incendio era asombroso, seguro que con gasolina o algo, porque una caseta de resina así no arde. El fuego se producía en la madrugada del sábado por causas que aún se desconocen. En un centro con 1.246 alumnos, ¿hay alguna expulsión? ¿Hay algún niño enrabietado? Posiblemente sí. ¿Hasta el punto de hacer esto? Pues no lo sé. ¿O el punto de una agarmerrada de cualquier otro chico de la zona? No puedo decir. Todos en el instituto están desolados porque en este huerto trabajaban unos 100 alumnos, profesores y familiares. Es un espacio que hay que recuperar, sea como sea, porque es algo que a nosotros nos inspira y nos llena de pasión y de ganas de venir aquí. Entonces, pues es algo que hay que recuperar. Aquí hemos implicado demasiadas horas. Yo, por ejemplo, ya llevo creo que tres o dos años y vengo aquí todos los martes a ayudar en el huerto y pues ver esto así como está ahora no es por lo material, sino por todo lo que hemos hecho, el esfuerzo que hemos realizado todos los bancales, todo. Es muy duro verlo porque aquí hemos invertido tiempo, dinero, hemos invertido en nuestra felicidad también porque esto aquí has conocido un montón de gente. Porque no solamente es... Cuando estás sentado en una mesa con tu compañero al lado no puedes intimar igual que en un espacio abierto con todos tus compañeros. Pasábamos las actividades más divertidamente, pero ahora esto nos ha destrozado mucho la moral y de todo. Ahora intentan recaudar dinero o conseguir herramientas para poner nuevamente el proyecto en marcha. Vamos a poner un listado de necesidades en la página web. Todo el que pueda donar, ceder o aportar dinero para que se compren necesitamos herramientas para seguir con este proyecto tan bonito. El Instituto de Aguas Vivas ha recibido varios premios por su labor medioambiental. Están por aquí marcando que vamos a hacer el bosque productivo. Van a estar estos dos chicos que hay por aquí todo el mes y vamos a hacer una plantación de árboles, arbustos, brutal. Nos echa un poco para atrás, la verdad, y te quedas un poco parado, pero bueno, no nos queda otro remedio. Yo ya no sé hacer mis clases si no bajan los alumnos al huerto. El incendio está siendo investigado.